Tengo la firme convicción que si cualquiera de nosotras o de nosotros cada día a la misma hora hiciéramos la misma cosa, el mundo cambiaría. Sea lo que sea. Cada día a la misma hora hacer lo mismo. Eso te da una estructura en la vida. Pero eso ya pasa. Sí. Claro. Hay mucha gente que cada día entra a la misma hora a su trabajo. Cada día a las nueve entran. Bueno, ¿por qué se habla entonces tanto de crisis, de crisis, de crisis? No entiendo.